Viene a visitar nuestro país y la sección de escoltas de autoridades de Infantería de Marina es la encargada de su protección, pero entre el público hay un terrorismo. Da servicio de escoltas a las autoridades de la Armada en Madrid y además cuando viene una autoridad de una Armada extranjera de otros países también le proporciona por tanto sustancia el servicio de protección. Ellos forman parte de la Operación Atalanta entre sus misiones el rescate de rehenes como este en pleno Parque del Retiro. Cuando los buques de la Armada participan en operaciones de control marítimo tanto de personal como de tráfico de mercancías y demás pues nosotros somos los que damos la seguridad al personal del buque. Celebran su 475 aniversario, son la Infantería de Marina más antigua del mundo y quieren mostrar a todos sus múltiples labores como la de sus perros entrenados para ataque, seguridad y búsqueda de drogas.